¡Bien conjuntos! ¡Valexia la R8! ¡Bien conjuntos! Ya descanso, ya se juntó la bola y va pa' largo Sabemos con quien contamos, ya varios vienen llegando Traemos las pilas puestas pa' relajo Se miran botellas de las finas Una que otra se empina Para empezar el día Al tiro se ve el compa Vitoría Marco ya le pego un trago Si que te anda destrampado Y el compa ya suerte nunca los deja abajo Y al tiro con los doys Puro Grupo Delta Humildes y con la gente firmes La mano pa' servirles También voy a decirles Falcales son derechos infalibles No se conforman con poco Sin hacer mucho alboroto Y pa' hacer negocio se le prende el foco Su chamba se las dejó a la vuelta Y una julio setenta Se sube a la cabeza Se empiezaron los chavalos tan que tientan Porque hoy nos amanecemos Aquí los doy son primero Un saludo Hoy en Culiacán nos veremos